Si ustedes me permiten, porque son muchas las preguntas que llegan a esta municipalidad, ¿por qué la municipalidad de hoy permaneció con las puertas cerradas? Son varios los motivos. El primer motivo, adhirieron los cuatro gremios municipales, es decir, adhirió UPCN, ATE, vinieron acá a charlar que no iban a participar, que querían que... es decir, que estaban de acuerdo con la huelga, y los dos gremios que pertenecen al sindicato de municipales, el del Cholo García creo que es uno y el otro no sé quién es, el de Susana Ramírez, es decir, Vino Nobile y Susana Ramírez. Bueno, en resguardo, acá hay una cosa que hay que ser clara, el hospital está a media máquina trabajando, es decir, los médicos están atendiendo porque la SICOT, con muy buen criterio de su presidente, al tener un convenio cerrado con ellos, que fue del 35%, fue de allá por diciembre, junto con la paritaria municipal que se cerró en diciembre, no adhirió al paro y están trabajando. Bueno, bienvenido sea que están trabajando. Los otros sectores, si me preguntan, había algunos que decían, bueno, muy ofensivo, no sé, yo no tengo Facebook, pero patrón de estancia, después otro dijo, creo que algún candidato aconsejal, dice que es un intendente el día del paro, y bueno, el día del paro trabajo como todos los días yo, pero sí hay una realidad, fui respetuoso de eso, pero hay otra realidad. Acá ustedes no se olviden que hubo una marcha por un accidente, en el cual la municipalidad muy poco tenía que ver, pero muy picaramente, algunos de esa marcha, que eran alrededor de 70, 75 personas, fue a mi domicilio particular. Algunos queriendo violentar la puerta y entrar a mi domicilio particular. Si pasa eso en una marcha muy simple, muy común, tenía miedo que pasara algo dentro de la municipalidad. Entonces, en resguardo de los bienes municipales, se cerró la puerta municipal. Después hay algún otro concejal que dijo que le avisen a María Eugenia Vidal, que el intendente de Salto, muy picaramente, lo dijo como si María Eugenia Vidal no sabe lo que es el intendente de Salto. Yo realmente respeto su investidura, estoy muy agradecido con ella. Un otro dijo que era una política golpista. Y bueno, ese concejal que dijo que era una política golpista, en vez de ser de la oposición, será kirchnerista, porque Cristina Kirchner decía también que los que hacían paro eran golpistas. Yo no creo que los que hagan paro sean golpistas, ni que pase nada de eso. Bueno, una huelga, algunos se adhirieron, algunos no se adhirieron. Lo que hizo este intendente es resguardar los bienes municipales. ¿Puedo estar o no puedo estar de acuerdo con la huelga? Yo me perdí acá, quiero ser claro, perdí un día de recaudación, y un día de recaudación para las arcas municipales, como está en este momento la situación económica, es recontra importante. Perdí un día de trabajo en el campo, no lo puedo localizar a mi inspector rural, pero no sé, creo que no quisieron trabajar sus empleados, lo estoy buscando, lo estoy buscando a ver si está en el campo o no, iba a trabajar con lo que sea, tenemos que arreglar los caminos porque está saliendo la cosecha y no pudimos salir tampoco. Así que bueno, esa es un poco la explicación. Hay gente de la oposición, hay gente de la oposición que bueno, se prende siempre en agredir, en injuriar a lo mejor, o decir cosas que no tienen ninguna razón de ser. Esta fue la situación, resguardé los bienes municipales. Tenía miedo, ya me pasó hace 15 días en mi casa, me puede pasar en la municipalidad. ¿Para qué voy a hacer una cosa de esas? Perdí un día de trabajo, perdí plata, perdí plata, perdió el pueblo, perdió la municipalidad de recaudar para seguir trabajando, y bueno, lo que siguen trabajando son las obras públicas, las obras públicas las seguimos trabajando, ellos van a recorrer algunas de las obras conmigo acá y después irán a Arroyo Dulce, que está el grueso de las obras que se está trabajando. Así que era bueno, era un poco la explicación para ustedes que, bueno, que tienen, yo no manejo Facebook, pero bueno, lo que me están diciendo por Facebook, que están diciendo, que no es de importancia, que no es de importancia, pero sí es de explicar, es de explicar.